Que acomoden a las patitas, todas listas, se abrieron la portezuela, salió lenta, cosa igual que la atuli, bruja y santa diabla, rápidamente por fuera, flica ahí, se fue a la punta por una cabeza adentro Angie, se le acomoda en el segundo lugar, doctora Castalia avanza en el tercer puesto, en el cuarto lugar está Fortunata, sigue la lucha por dentro, una cabeza el ejemplar Angie, afuera, se le acomoda flica ahí en el tercer puesto, viene avanzando doctora Castalia, en el cuarto lugar está Fortunata, después va quedando inimaginable, coseta última, adelante Angie, una cabeza afuera, flica ahí presionando, en el tercero avanza doctora Castalia, en el cuarto lugar aparece la atuli bruja, cuando faltan 500 metros, en la parte de afuera, se va a la punta por una cabeza flica ahí, en el segundo lugar se le viene acomodando por dentro la atuli bruja, en el tercer puesto va quedando Angie, por fuera está doctora Castalia, adelante está flica ahí, mantiene en cuerpo y medio, en el segundo lugar, doctora Castalia y por dentro está la atuli bruja, a 200 metros, flica ahí se defiende por la base interior, está la atuli bruja buscándola, flica ahí se defiende, la atuli bruja la busca, adelante flica ahí, medio cuerpo, la atuli bruja está en el segundo, doctora Castalia tercero, adelante flica ahí acercándose a la meta, flica ahí siempre hasta la raya sobre la atuli bruja, más atrás doctora Castalia Angie, con inimaginable, en el último lugar coser.